La Lógica de la Ficción Buenos días, buenas noches. El tema con el que nos ocuparemos hoy será la lógica de la ficción. La lógica de la ficción es una de las lógicas no clásicas y como hemos mencionado en varios programas anteriores, una de las ciencias de la complejidad son las lógicas no clásicas. Las ciencias de la complejidad se componen de numerosas ciencias, a su vez de numerosas disciplinas, lenguajes, métodos, aproximaciones. Las ciencias de la complejidad, dicho de manera puntual, comprenden la termodinámica del no equilibrio, el caos, las catástrofes, la vida artificial, podríamos decir también la inteligencia artificial, los fractales, las redes complejas y el tema grueso que nos ocupa, que son las lógicas no clásicas. Algunos de nosotros tenemos alguna información sobre algunas de las lógicas no clásicas. Por ejemplo, las lógicas paraconsistentes, la lógica del tiempo, la lógica cuántica, las lógicas polivalentes y otras. Una de las más desconocidas, porque es muy reciente, es la lógica de la ficción. Se desarrolla originalmente a partir del año 1999 por parte de un lógico muy importante que se llama John Woods. La maravilla de la lógica de la ficción es que nos permite avanzar en el mejor espíritu de la complejidad y, dicho de manera muy amplia, de la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad, si se prefiere. Como sabemos, Aristóteles le hizo mucho daño a la historia de la humanidad occidental porque fue a partir de Aristóteles que aprendimos la división de los géneros literarios. Por ejemplo, literatura, teatro, ciencia, filosofía, lírica, prosa, verso y demás. Aristóteles nos enseña que el pensamiento humano está dividido, compartimentado, jerarquizado. La lógica de Aristóteles es una lógica analítica. Pues bien, podemos, gracias a la lógica de la ficción, romper, dicho grosso modo, la división entre ciencia y humanidades. Por ejemplo, entre ciencia o lógica y literatura o ficción. La lógica de la ficción se denomina así porque quiere comprender en general al mundo de la literatura, teatro, novela, cuento, poesía y otros más. Podemos establecer la siguiente distinción. Una cosa son objetos reales existentes, el carro en la esquina, la persona al lado nuestro, la mesa que tenemos con nosotros y demás. Y de otra parte, objetos reales no existentes. Son reales porque vivimos con ellos, Romeo y Julieta, Daphne y Chloe, el coronel Aureliano Buendía, Ana Karenina y demás. Vivimos con ellos, vivimos sus alegrías, sus tristezas, sus ilusiones, todos los avatares que tienen. Y sin embargo, no existen. No existen a la manera de la silla, del esfero, del computador, de los zapatos. De suerte que la semántica de la lógica de la ficción es una semántica al mismo tiempo que se vincula con otra de las lógicas no clásicas, la lógica libre. Porque la lógica libre es libre de asunciones de realidad de los objetos de que tratamos. Un polinomio, una gota de agua, el amor, la amistad, la solidaridad, son objetos reales que no necesitan un referente explícito. Muchos de los temas en la vida y en ciencia no tienen un referente directo. Claro que muchos lo tienen, pero la inmensa mayoría no tienen un referente directo. Y entonces la lógica de la ficción nos permite trabajar con esos temas. De suerte que su semántica no es una semántica del mundo real, sino una semántica de mundos posibles. La lógica se ocupa de problemas de verdad y de problemas de consecuencia. Las consecuencias en la ficción son reales, pero no existentes. Las consecuencias de las decisiones de Ana Karenina con respecto al príncipe Vrovkin, las consecuencias del coronel Aureliano Buendía y tantos otros ejemplos que podríamos mencionar. Y sin embargo, los objetos de la ficción no son verdaderos. La maravilla de la ficción, y eso lo aprendemos gracias a la lógica de la ficción, es que podemos hablar de realidades que son verdaderas, reales, y sin embargo, no son verdaderas. El tema de la literatura no es la verdad, es la verosimilitud, es el impacto, es la emoción, es la pasión que genera. Y estos ámbitos desbordan ampliamente el marco de la verdad. Y sin embargo, dada esta distinción que establecimos al comienzo, podemos decir que tanto la ciencia en general, en este caso la lógica, como la literatura en general, por ejemplo la ficción, nos ayudan a entender el mundo en general, todas las aventuras que vemos alrededor nuestro, dramáticas, alegres, pesimistas, llenas de ilusiones y demás, y podemos pensar sin géneros de pensamiento, sin divisiones de pensamiento. Complejidad, lógicas no clásicas, lógica de la ficción. A ustedes por su atención, muchas gracias, buenos días, buenas noches.